Flow, Elemental, Feudal Records, El Fantasma, Jaja, Hey Fito, esto es una leyenda urbana El problema es que ella es una nena, y mi deseo es acariciarla Y me caradean el cuerpo de sirena, gracias a Dios por así crearla El problema es que ella es una nena, pero no puedo dejar de soñarla De su edad lo que a mi me encadena, ante la gente no puedo amarla Ellos no saben que yo no le estoy mintiendo cuando digo que es de ella De los campos elicio es la más linda flor, y en las calles de mi barrio tiene a todos muriendo por ella Por ejemplo yo aquí cantándole esa canción ¿Cómo no cantarle si ella me inspiró la lírica? ¿Cómo no adorarle si ella es la más linda de verdad? ¿Cómo confesarle que en mis sueños la quiero raptar cada día de su amor de disfrutar? Y te juro que por ella yo todo daría, mis letras, mis canciones y toda mi poesía Hasta otro continente por ella me iría, si con eso lograra que fuera mía El problema es que ella es una nena, y mi deseo es acariciarla Y me caradean el cuerpo de sirena, gracias a Dios por así crearla El problema es que ella es una nena, pero no puedo dejar de soñarla Eso es algo que a mi me encadena, ante la gente no puedo amarla Ocultar este amor juro que ya no aguanto, como en cuentos de hadas ella es un encanto La sueño en las noches y cuando me levanto, ahogado en llanto y queriéndola tanto Una bendición es de su mano será, jugar con su cabello más que un sueño será Besarle la boca un milagro será, como si con ella yo pudiera volar Cuando yo la veo quiero tocar su piel, y si ella me mira me vuelvo de papel Es que hasta su nombre suena como la miel, tengo que admitirlo creo que me enamoré El problema es que ella es una nena, y mi deseo es acariciarla Y me caradean el cuerpo de sirena, gracias a Dios por así crearla El problema es que ella es una nena, pero no puedo dejar de soñarla Eso es algo que a mi me encadena, ante la gente no puedo amarla Gracias a Dios Gracias por ver el video